Hey que tal amigas y amigos de 30Gamers, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Ya que les tenemos un gameplay de Horizon 2 de Forbidden West Y empezando básicamente con muchísima acción Porque ahorita estamos como en un asedio por así decirlo Entonces pues quise mostrarles un poquito del gameplay Que mejor para mostrarles el dinamismo que tiene Horizon Forbidden West Que ahorita no, donde me estoy enfrentando a mil máquinas, a mil enemigos Entonces ahorita estamos jugando en 4K a 60 cuadros dinámicos Ahí está, déjenme parecer a este Y les digo dinámicos pero no crean que son como de que se llegan a bajarse mucho los cuadros por segundo O que llegue a ser algo que te arruine la experiencia de juego Creanme que no, en verdad para nada Es algo que, de hecho hay veces que ni siquiera se percibe Ahí está Entonces este, fíjense que en cuestiones de gameplay Es básicamente lo mismo al primer Horizon Salvo unos pequeños añadidos extras Vamos a cambiar de armas Hay un gancho muy parecido a lo que hemos visto ya en Doom Eternal Y en Haleo Infinite Que le da más dinamismo ya que Haleo, bueno Para estar Haleo siempre fue como una experta en el parkour Pero justamente este ganchito le da como más dinamismo Para poder llegar a partes todavía más lejanas Entonces, igual, una manita arriba Por todo ese, esos añadidos extras a lo gameplay Que por lo menos hasta donde yo voy en la historia Es el único que veo nuevo Me imagino que probablemente conforme vaya avanzando en la historia Vayamos viendo más cosas Pero hasta el momento eso es lo único que he visto nuevo Pero que por lo menos ha valido mucho la pena Y que por lo menos sí resalta muchísimo Solamente en cuestiones de... Ah, caray Eso es como de Breath of the Wild Ahí justamente Creo que ahorita sí va a ser un... Un enfrentamiento uno a uno Es como su escudo AT, ¿no? Nunca he visto una escudo como esa Lo mejor escalarlo Puedo romper una escudo si me daño lo suficiente Ok Vale Órale, ok ¿Podré electrocutarlo? Así lo pude electrocutar pero... No mucho Entonces... Tengo que romper su escudo Ahí está, ahí está Creo que ya... Sin el escudo ya no es nada este carnal Entonces vamos a matarlo Lo más rápido posible Porque también ya no tengo muchos... Items de curación De hecho sí, eh Ya sin el escudo De hecho ya no está haciendo nada Ah, ya, ok Ok Es como la... Ay, caray Es irle disparando al escudo Igual en cuestiones de crafteo Es algo como que muy parecido A ver si pudo esquivar su... Ah, la madre Espero ya poder matarlo en este ataque Creo que ya Ahí está Vamos a... Vamos a robarnos su... Su equipamiento Y creo que ya Es el último Ok Qué bueno Bueno, ahorita ustedes vieron Muchísimo gameplay De ataque Pero créanme que Horizon No es solamente puro Ataque y destrucción De hecho yo creo que se basa También mucho en el stealth En el... En el camuflaje Por así decirlo En ataques silenciosos No sé Cuando hay en algunos dungeons Donde tienes que ir Pues lento Porque simplemente Si tú vas a los Rambo Y empiezas a atacar A todas las máquinas Te complicas más O sea, no es de que no se pueda Pero digamos que el juego También te permite Jugarlo en modo stealth O en modo frenzy O en modo Rambo Entonces En parte de lo que les sea De mejoras gráficas En cuestiones de los NPCs Eloy se ve Se ve increíble Se ve hermosa Digo, parece que su cabello Tiene como un motor De físicas Independiente A todo el juego Porque en todo momento Lo ves moviéndose Eh... Ah, se quedó sin manita Pobre Pero... Igual Si ustedes no han jugado El primer Horizon Al inicio de Horizon The Forbidden West Hay un pequeño recap De lo que es Halo De lo que es Halo Y de toda la... Y de todo el peso Por así decirlo De su travesía ¿No? De lo que tiene que hacer Para salvar el mundo Entonces De hecho De lo poco que llevo jugando Se nota ya una Halo Muchísimo más madura Ya con un estatus Pues más elevado Recuerden que esto De hecho esto Cronológicamente Pasa Al instante Del final Del primer Horizon Se va a pasar El primer Horizon Y es cuando Halo Decide Irse a A explorar Digo no les voy a dar Muchos spoilers Para que también Ustedes lo Lo puedan jugar De hecho también Está disponible Para Playstation 4 Por si ustedes No tienen un Playstation 5 Ahí es 4K dinámico Igual La tasa de cuadros De refresco Es solamente A 30 cuadros Por segundo Igual solamente Para que ustedes Lo noten Pero independientemente De en que consola Lo vayan a jugar Digo Probablemente Si ya vimos El primer Horizon En PC Probablemente Ya veamos El segundo También para PC En un par de años Pero independientemente De donde ustedes Lo puedan llegar a jugar Créanme que No se van a arrepentir Es una Si ya me atreveré A decirle Que es una gran saga De videojuegos Ya es un pilar De lo que es Playstation En la actualidad Una de las nuevas IPs que Que pegó Y que fue Totalmente Todo un éxito Junto con Ghost of Tsushima Entonces Es bueno Es bueno Andar viendo Nuevas IPs Que Que peguen Que sean Populares Pero más que nada Que sean buenos juegos Por ejemplo Horizon Es un increíble juego Con un soundtrack Totalmente increíble Ghost of Tsushima También Lo nuevo Que hemos visto The God of War Con ese nuevo cambio Medio radical De gameplay Igual Increíble Entonces Ahí Muy bien Por Playstation Studios Por Dedicarse tanto A nuevas IPs Para darse Una nueva identidad Entonces Igual No se van a arrepentir Bueno Sigamos un poquito Más de gameplay Ya llevamos Ocho minutitos Y vamos a ver Que nos depara En el destino Y esto solamente Es el inicio Literal Apenas estoy llegando A lo que es El Forbidden West El El oeste Prohibido Literal Es el inicio Y quedanme Que en cuestiones De Dinamismo Me he quedado Con la boca abierta Tal cual En el prólogo Hay una pelea Contra una máquina Gigante Que es una serpiente Que simplemente Me dejó Amoradado O sea la verdad Me dejó sin palabras De lo bien que se ve De lo bien que se juega Y de como Las dinámicas Del crafteo Se acoplan Tan bien Al gameplay De Horizon Como les decía No hay muchas cosas nuevas Pero si está Un poquito Más pulido Entonces Ahorita con el escudo Que acabo de conseguir Vamos a ver Vamos a ver Como se Se modifica El gameplay Igual Horizon Es un juego Con muchísima historia Con muchísimo lore No solamente Ustedes No únicamente Se pueden llegar A quedar con los diálogos Por ejemplo De estas cinemáticas Sino que también Hay Este Archivos Hay documentos Hay muchísimo Que te va Enriqueciendo De como Fue El El declive De la humanidad ¿No? Como fue Que llegamos A este mundo Post apocalíptico Y bueno Igual aquí Para mostrarles Un poquito Sigue habiendo Las mismas Cuestiones De De opciones De plática O de diálogos Si tú quieres Saber más De lo que es La historia O simplemente Dices Time to go Y pues Va Nos vamos ¿No? Entonces Igual para no Aburrlos tantos Voy a cortar A este La one Para irles Mostrando un poquito Más del gameplay De lo que es Forbidden West Y no te preocupes De tus amigos Los vamos A la otra Obviamente También hay Bueno Como No guiños Pero hay referencias Al primer Horizon Hay personajes Que vuelvan a salir Ya Como les digo Ya la historia De De Aloy Pues ya se nota Como mucho más madura Eh Me dio un trofeo Entonces Igual en cuestiones De crafteo Y de recolección De recursos Sigue siendo lo mismo No es una queja Simplemente es algo Que Algo a notar Ah mira De hecho También ahí Como que desbloqueé Un face paint Entonces Ya somos nivel 7 Y vamos a mostrarles Igual es un mapa Como de mundo abierto De hecho De hecho De hecho Como les decía Apenas llevo Esto explorado El prólogo Ocurre en otra parte Del juego Entonces es puesto Que no se ve aquí Pero Es todo lo que llevo Y todo lo que Voy a tener que explorar ¿No? Más o menos Son como unas 30 horas de juego Si ustedes quieren sacar Como la mayoría De los trofeos Como unas 30 40 horas Entonces tampoco Es un juego Así Super super largo Las skills No Vuelven a regresar Un poquito más En cuestiones Si tú quieres Hacer un poquito más De melee De hunter Survivor Infiltrator Machine masters Entonces Igual Independientemente Del estilo De juego Que ustedes Vayan a querer Optar Pues ustedes Pueden ir Desarrollando A su propio personaje Entonces aquí Como a mí me gusta Ser un poquito más Defensivo Aquí Aquí dice Ok Como que resistes Más daño Cuando tienes tu HP Abajo del 25% Vamos a desbloquear este En Warrior Porque no he desbloqueado nada Ok Vamos a Sí De hecho De hecho Mi tirada Es como Sacar el platino De este juego Creo que me Ha gustado mucho De hecho El primer juego También Es sacar el platino Entonces es como Ya Quiero que sea Como que ya La tradición De hecho Justamente Esta me gusta Porque me da Un poquito más De un combo extra Esto que es Ok Para romper la guardia Entonces también Vamos a desbloquear Esa Igual Para irles enseñando Igual Tu inventario Donde tienes Tus armas Tus outfits Todos los materiales Que usas Para el crafteo Todas tus herramientas Y municiones El special gear Que es lo que les decía De las nuevas dinámicas De Horizon Aquí está el ganchito Este escudo Que me lo acaban de dar O no Este es el toque Que justamente Ese no se puede usar Pero bueno Lo ponen ahí El mapa Las quests Ver la cuesta activa Tu side quest Todo lo que tú Vayas viendo Importante Dentro del mapa Y el notebook Es tal cual Una base de datos De todo el juego Tal cual Por si ustedes quieren Ver todas las máquinas Todas las biografías De los personajes Etc Etc Entonces Ahí vi una parte Que decía De face paint Y quería ver Si por aquí No me lo podía poner Pero creo que no Va a ser en otra parte Si Entonces Ah Ah miren De hecho Es la La de Lo de Brought of the Wild Lo que les decía Vamos a ponerlo en prueba Para que ustedes lo vean Ah miren Que bonito Me gustó Me gustó Vamos a irnos hasta allá Me gusta que se sienta Un poquito como Difícil de controlar En cuestiones del Del escudo Le da como un poquito Más de realidad Como que si toman En cuenta El peso de Eloy Entonces Ahí como que me quedé Atorado Entonces Pues bueno Pues vamos a ir Les demostrando Un poquito más De gameplay Vamos a darle Un par de minutos Llevamos 12-15 minutos Entonces No Entonces Hasta aquí Vamos dejando Este gameplay También para no aburrirlos Y también para que ustedes Le den la oportunidad A Forbidden West Como les digo No se van a arrepentir Es un juegazo Se ve Lágicamente Se ve Increíble De lo mejor Que he visto Hasta la fecha Yo creo que Antes de Horizon The Forbidden West Lo mejor Que pudo haber sido Ratchet & Clank Tal vez Halo Infinite O Forza Horizon O Forza 5 Entonces Créanme Créanme que no se van a arrepentir Independientemente En que lo vayan a jugar ustedes Si en Playstation 4 O en Playstation 5 Pero créanme Que no se van a arrepentir Entonces hasta aquí Dejamos este video Espero que les haya gustado También vamos a tener Más cobertura Por así decirlo De Horizon En cuestiones También tenemos Ahí un unbogen De la edición especial Y tal vez Ahí hagamos un versus Con algún jefe Que sea como Medio importante O que yo le vea como Como un gran reto Entonces Bueno Yo me despido Mi nombre es Luis Y nos vemos En el próximo video Bye bye Chau Chau Gracias.